Soy Rubén Teijero, el responsable técnico en OpenMelva, y bueno, nos encargamos de hacer desarrollos web con Drupal. Intentaré no evangelizar mucho sobre Drupal y tampoco hablaré de muchas estadísticas ni de datos contrastados entre Drupal y WordPress. Simplemente quiero ver, o sea, quiero explicaros que podemos hacer un acercamiento entre las comunidades de Drupal y WordPress y colaborar juntos, que es como se deben hacer las cosas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que abandonar son los prejuicios. No pensar Drupal mola más, WordPress mola más, sino ambos tienen cosas buenas y ver qué es lo que aplica para cada uno de ellos, si es bueno para mí o no es bueno para mí y no tenemos que rechazar el otro simplemente porque yo utilice uno de ellos. Más o menos la filosofía de Drupal es un trabajo desde las entrañas, ¿no? Yo me lo monto todo desde cero o yo lo hago todo desde cero y, bueno, es como que Drupal está hecho por desarrolladores para desarrolladores. Un poquillo la filosofía de WordPress sería pues, hola, soy un quinceañero, molo mucho y hago blog en WordPress, pero bueno, es simplemente porque es más fácil de utilizar. Bueno, por otro lado, una de las cosas que siempre discutimos es la curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje de Drupal. Siempre decimos que es muy larga, o sea, que es muy grande, que te puede desesperar, incluso llegar a cortarte las venas. Y la curva de aprendizaje de WordPress pues es mínima. Eso hace que WordPress tenga un potencial mucho mayor que Drupal. Pero tampoco tenemos por qué abandonar Drupal simplemente porque se tarde más en desarrollar un proyecto. Todo hay que ver si el proyecto merece la pena y si es lo suficientemente importante o grande como para embarcarse en aprender Drupal. Por otro lado, bueno, no tenemos por qué tener miedo a fusionar las ideas, tanto de uno o de otro. Es decir, Drupal tiene sus cosillas buenas, WordPress tiene las otras y bueno, porque ahí vamos a tener miedo en mezclar el lado oscuro de Darth Vader y las bondades de Hello Kitty. Lo importante es crear una comunidad. Entre todos, yo creo que juntos podemos darle la vuelta al asunto y podemos afrontar, yo qué sé, proyectos difíciles. Entonces, bueno, creo que podemos aprender mucho unos de otros y aportar cada uno sus pequeñas soluciones. Con todas las pequeñas soluciones podemos llegar a afrontar un problema grande. Lo importante es que la solución sea así, sea modular. Es decir, tenemos un problema grande, lo dividimos en problemas más pequeños e intentamos resolver esos problemas pequeños, no resolver el problema grande del tirón. Creo que esa filosofía la comparten tanto Drupal como WordPress. Siempre intentamos hacer eso, en Drupal módulos y en WordPress plugins y que cada uno resuelva una funcionalidad concreta. Entonces, yo creo que ambos sistemas, esa filosofía la tienen muy presente. Por supuesto, dicha filosofía no vale de nada si no hay una organización. Es decir, de nada nos sirve que haya mucha gente creando plugins, creando módulos. Bueno, si me escucháis hablar de módulos, que sepáis que es por Drupal y plugins, plugin, plugin, quinking, es por WordPress. Entonces, la forma de crear dichos plugins y subirlos tiene que estar un poco controlada. Tiene que haber alguien que revise ese código, que vea si se están siguiendo unos estándares, unas normas, yo qué sé, unas guías de estilo. Entonces, bueno, eso hará que el código que se suba sea seguro, sea mantenible y que la cosa no se derrumbe, no se venga abajo. La usabilidad. Ahí no puedo decir otra cosa. En Drupal no es usable. Pues me lo podéis decir, sí. No tiene parangón con WordPress. WordPress es muy potente gracias a su usabilidad, es muy simple. Y bueno, está claro que Drupal está aprendiendo mucho de eso. Está cogiendo muchas ideas de WordPress y las está aplicando. Va poco a poco, por supuesto. Ya os digo que para mí Drupal es hecho por desarrolladores, para desarrolladores. Pero bueno, ahí anda trabajando duro para que llegue a más público. El rendimiento, también. Problemas de rendimiento tenemos en ambas plataformas. De nada nos sirve que el sistema sea, o sea, que nosotros montemos un Drupal o un WordPress, un portal web en general y que no ande, que tenga muchos plugins o muchos módulos instalados y que el sistema no ande. Para ello, pues tenemos módulos y tenemos un montón de soluciones. Yo qué sé, en WordPress hemos hablado aquí de, yo qué sé, del super caché, ¿no? Y de algunos módulos de caché para agilizar el rendimiento. También, yo qué sé, hay otras soluciones como Varnish o utilizar soluciones Memcatchet. Pero bueno, la idea es eso, que el sistema, por muy bueno que sea el CMS, puede fallar el rendimiento. Y a veces no es simplemente porque el CMS no sea bueno. Bueno, la velocidad también es importante. Es decir, de nada nos sirve que nosotros hagamos un portal que a la hora de cargar la página tarda un montón. Puede ser debido simplemente al tema que estamos utilizando. Ahí podemos echarle un poco la culpa al maquetador o a la forma de cargar el contenido desde el mismo tema. Entonces, bueno, pues ahí se está trabajando en ambas plataformas. Yo creo que se está trabajando muy duro en hacer temas, aparte de que sigan los estándares, pues temas que sean rápidos, que tengan pues el CSS, JavaScript comprimido, yo qué sé, que haya mucho cacheo. En ese sentido, yo creo que ambas plataformas están haciendo un gran trabajo. La seguridad nunca hay que dejarla de lado. También nos molestamos en crear módulos, en crear plugins, pero el código que hacemos no es seguro. No seguimos los estándares, nos pueden colar cualquier cosa a través de ataques de SQL Injecting o de Cross-Side Scripting y de nada sirve. O sea, no tiene la culpa el CMS, tiene la culpa el plugin que hemos utilizado o el módulo que hemos utilizado. Por otro lado, la tecnología. ¿De qué sirve que Drupal sea muy molón y muy bueno o de qué sirve que WordPress sea muy potente cuando lo montamos en un servidor que es una lata, que no vale para nada? No solo eso, sino que aparte que esté obsoleto o que esté mal configurado. O que estemos utilizando, yo qué sé, una versión de PHP que no sea la idónea, una versión de MySQL, a lo que vamos. Que la tecnología también es importante. No solo el CMS en sí, el código, sino donde montemos ese software es muy importante. Y por último, otro grave asunto en esto es la gente que está detrás de la configuración de todo esto. O sea, son personas humanas, cometen errores. Entonces, pues no podemos echarle la culpa solo al CMS, sino a la gente que está detrás que puede cometer un error a la hora de configurar cierto fichero o a la hora de escribir ciertas líneas de código que hacen que el rendimiento del sistema no funcione, que sea inseguro o que simplemente no haga lo que nosotros queremos. Por otro lado, nosotros somos vagos por antonomasia. Nosotros escribimos código, no lo comentamos, no lo ordenamos, no dejamos cosas por ahí sueltas, algunos mensajes de depuración. Bueno, creo que tenemos que tomar un poco de conciencia y hacer las cosas bien, ¿no? No cuesta nada cuando escribimos un plugin o un módulo comentarlo bien, añadirle algún que otro mensaje de todo, en plan, esto lo podría hacer más adelante, lo voy a dejar aquí marcado, por si alguien a lo mejor lee nuestro código y decide continuar eso por donde lo hemos dejado. Entonces, es importante que nuestro código esté bien ordenado y esté bien comentado. Así participamos con la comunidad. Bueno, muchas veces nos pensamos que nosotros desarrollamos un código y que eso no lo va a ver nadie, pero hay gente que se descarga ese módulo y lo lee y a lo mejor le apetece continuar nuestro trabajo. O sea, es importante tener en cuenta eso. Los recursos. A lo que vamos. Hemos hablado en alguna otra charla aquí, hemos hablado de qué pasaría si le instalásemos 50 módulos, por ejemplo, a un WordPress, ¿no? Que podría bajar mucho el rendimiento o la velocidad del sistema. Entonces, tampoco es instalar módulos por instalar. Simplemente tenemos que tener en cuenta qué funcionalidades queremos, de qué módulo y si a lo mejor íbamos a instalar un módulo demasiado gordo y solo queremos una funcionalidad de dicho módulo, pues podemos desarrollar un módulo más pequeño. Lo que hablamos antes de hacer las soluciones cuanto más pequeñas mejor. Entonces, no utilizar módulos por utilizarlos. Ver si realmente nos hacen falta o no. No vamos a crear un sistema gigantesco. Simplemente vamos a hacer lo que necesitemos. Importante también utilizar la imaginación. Es decir, con pocos recursos se puede hacer algo bueno. O sea, hay algo útil. A lo mejor no es lo más cool del mundo, pero es útil. Entonces, bueno, pues aquí vemos con una gomilla podemos hacernos un manos libres, la más de chulo. Entonces, bueno, lo mismo. Podemos utilizar recursos mínimos, tanto de cada uno de los sistemas y nos podemos hacer una solución que sea factible para nuestro problema concreto. No matar moscas a cañonazos. Al fin y al cabo, lo que nos importa es la pasta. Así que, bueno, todo el dinero es el que mueve el mundo, el que mueve el negocio, el que cuando un cliente nos pide algo siempre nos pregunta cuánto le va a costar. No nos pregunta si lo vamos a hacer en WordPress o en Drupal. Así que veamos qué es lo que nos va a costar hacer un proyecto. Si nos va a costar mucho más hacerlo en Drupal porque vamos a densitar más tiempo, pues bueno, lo hacemos en WordPress, que es lógico. Si en cambio el proyecto a lo mejor es de una gran envergadura y vemos que a lo mejor con WordPress no va a escalar bien, no vamos a poder ampliarlo hasta tal punto que sea robusto, pues bueno, podemos embarcarnos en la gran aventura de aprender Drupal. Lo importante es que hagamos un CMS churnorris, un CMS que sea fuerte, sea duro y que aguante absolutamente todo. Entonces, yo creo que juntos podemos, es decir, cogiendo todo lo bueno que tiene WordPress y cogiendo el código que está haciendo Drupal, todo el esfuerzo que está haciendo Drupal, sobre todo ahora para la versión 8, podemos coger muy buenas ideas y juntos pues hacer eso, hacer un CMS bueno y aprender todos juntos. Esta es como la foto de grupo que nos hemos hecho ahora, pues esa sería la foto de grupo que nos haríamos cuando Drupal y WordPress se hermanase y fuésemos así de guays, ¿sabes? Chicos duros. Una gran comunidad. Bueno, conclusiones. Lo único que os puedo decir es, cuando queráis hacer un proyecto web, sea el que sea, no penséis, yo lo voy a hacer en WordPress porque es el más guay o yo lo voy a hacer en Drupal porque es el más guay. De Joomla no hablamos, ¿vale? Que ya hemos hablado. Entonces, la idea es, el proyecto es pequeño, el consejo que os puedo dar, el proyecto que es pequeño o mediano, yo creo que WordPress aplica bastante bien. Se hace rápido, el proyecto al hacerlo rápido es muy rentable, es seguro, es bonito y es útil. Que ya es un proyecto más grande, que estamos hablando de que necesita alto rendimiento, alta disponibilidad. Pues yo, mi consejo es que optéis por Drupal, por la experiencia que tengo. Más flexible, se le puede meter detrás muchísima carga en servidor para que la web sea estable y merece la pena, si el proyecto es grande, hay una inversión fuerte, merece la pena hacer la inversión en tiempo de aprender Drupal y así conocer una nueva tecnología. ¿Preguntas? 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 Gracias por ver el video.